...dando tratamiento a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a dar lectura por secretaría del proyecto de ordenanza. Tema, declarar ciudadano ilustre al señor Germán Loli Roberts. Visto la ordenanza número 0902 y su modificatoria, ordenanza 12-14, relativa a las distinciones, reconocimientos y precedencias en nuestra ciudad. Y considerando que desde muy joven se inició en competencias de atletismo, esquí y mountain bike, construyendo una larga trayectoria deportiva. Que fue varias veces ganador de las disciplinas de tetratlón de las ciudades de Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes. Que integró el team argentina con quien participó del Eco Challenge de Marruecos, competencia conocida como una de las más extremas en este tipo de disciplinas de pruebas combinadas. Que realizó la travesía a los cielos continentales, obteniendo el récord al realizar la vuelta a los mismos sin ningún tipo de asistencia y en 21 horas. Que recientemente el deportista esquelense completó la navegación del río Santa Cruz al Océano Pacífico, con temperaturas bajo cero, en defensa de los ríos libres y sin represas, con el propósito de generar más conciencia sobre la importancia del agua. Que por su capacidad deportiva es uno de los máximos exponentes nacionales en carreras de pruebas combinadas y competitivas, llevando a nuestra ciudad a lo más alto como embajador y representante de nuestra ciudad en el mundo. Que este cuerpo legislativo desea reconocer y valorar tan rica historia de vida de un vecino que dio, y sigue dando de sus esfuerzos para la comunidad, con su ejemplo de perseverancia, tenacidad, humildad, dejando huella e impronta en cada competencia. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 16.46, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Declarase ciudadano ilustre de la ciudad de Esquel, al señor Germán Loli Roberts, DNI 23.709.322, en reconocimiento por su destacada trayectoria y labor deportiva, tanto a nivel nacional como internacional. Artículo segundo, de forma. Bien, habiendo leído el proyecto, voy a dejar abierto a las señores concejales que quieran hacer uso de la palabra antes de votar el proyecto de declaración. Señor presidente. Concejal Sepiurca. Creo que pocas iniciativas como esta han citado un acuerdo tan inmediato y unánime de todos los bloques, y es una muy buena señal poder encontrar en estos tiempos difíciles puntos que no dejen ningún lugar para la duda ni para las diferencias, porque este reconocimiento es un reconocimiento que, bueno, podía haber sido otorgado a lo largo de muchos años en el pasado y simplemente llega porque es casi un hecho inevitable, incontenible, porque, bueno, Germán Loli Roberts es un amigo de todos, es un, bueno, tuve privilegio de ser su vecino y fundamentalmente lo sentimos como un esforzado esquelense que ha sido un embajador inmejorable en distintos lugares y sobre todo en una etapa del desarrollo de las competencias deportivas que realmente no tenían tanta difusión como lo tienen actualmente y él fue realmente en ese sentido un pionero. Así que, bueno, desde nuestro bloque adherimos a esta iniciativa que es de todos y que, bueno, nos compromete aún más con el desarrollo de jóvenes como él que puedan proyectar a Esquel de la mejor manera en el concierto nacional y, como él lo hizo, también en el internacional. Pero siempre manteniendo esa calidez, esa humildad, esa cercanía con todos los esquelenses que, no me cabe duda, lo van a aplaudir hoy tanto como nosotros. Consejal Pinto, tiene la palabra. Sí, la verdad que me hace feliz tener la oportunidad, más allá de que es por una razón difícil que pasó mi colega Flavio, pero tener la posibilidad de ser yo quien tenga que llevar adelante este honor para quien todos conocemos como Loli, una persona que no hace falta decir el afecto que tiene en la comunidad y sí me gusta tener esta oportunidad para decir el afecto que tengo personal hacia él. La verdad que con muchísimo orgullo hoy voy a acompañar la iniciativa. Gracias.